Y esto nos ayuda mucho como país. De todas maneras, yo respeto mucho a Carlos y siempre dialogamos y debatimos, no estamos de acuerdo en todo, yo lo respeto mucho porque él es una gente trabajadora. Que invierte en beneficio de México, es respetuoso de la investidura presidencial, cosa que no hacen otros, que insultan al presidente, se olvidan que no es Andrés Manuel, sino que es el que representa a todos los mexicanos y que yo llegué aquí. A nadie hay que insultar, pero yo creo que menos a una autoridad que llega de manera legal y legítima por voluntad del pueblo de México. En el mismo tema, el señor Carlos Slim dijo que Telmes no es negocio y que además no ha sentido que en este gobierno se le ha hecho beneficio. Le pregunto, presidente, ¿el gobierno tendría intención de comprar Telmes? No, 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 para nada, no, y le ha ido bien a Carlos porque es un buen empresario, como le ha ido bien a otros, casi a todos los empresarios. Ya he dicho varias veces que cuando la milpa se da bien alcanza hasta para el pájaro, por eso ellos están constatando que funciona nuestro modelo económico, lo que llamamos el humanismo mexicano, que es único y no lo patentamos porque queremos que se aplique en todos lados, pero estamos demostrando que si no hay corrupción, si no hay lujos en el gobierno, si no hay impunidad, se puede lograr una sociedad mejor, en beneficio de todos. ¿Qué venía pasando? Pues que ya era una decadencia lo que padecía el país, un proceso de degradación. Imagínense cómo estaríamos ahora si hubiesen seguido con la misma política de robo, de corrupción, de contratos leoninos, de seguir ignorando al pueblo, marginando al pueblo. Marginando de los beneficios, porque el pueblo contribuye a la creación de la riqueza, pero no se beneficiaba de su trabajo. Por eso es una marginación de los beneficios, no una marginación en cuanto a la producción de la riqueza. Los mexicanos todos trabajan y todos contribuyen al desarrollo del país. Entonces, y si él, repito, ha incrementado su fortuna es porque es un buen empresario y además porque dinero llama a dinero, pero eso es otra cosa. Por último, señor presidente, una vez que se confirmen los resultados electorales a la presidencia.